¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos a Lúpulo. Y si están buscando las reseñas de las mejores cervezas de México y el mundo, están en el lugar adecuado. Aunque el día de hoy no les traigo una reseña, sino un top 3 de mis cervezas, mis caguamas favoritas. Así que vamos con la intro y a darle con todo. Antes de comenzar es súper importante recalcar que este top está, pues obviamente, hecho únicamente con mi opinión, con mi punto de vista. Obviamente yo no tengo la verdad absoluta. Esto es totalmente subjetivo. Y ya hicimos un top de caguamas banqueteras. Les voy a dejar el video por acá. Con mi buen amigo Manubes, fundador del canal también. Y respecto a las mejores caguamas, que pues realmente las caguamas son para eso. No son para pistear, son para cotorrear. Aunque, bueno, la verdad es que yo no recomiendo ni fomento el abuso de esas bebidas alcohólicas. Es importante decir que hay que tomar con moderación. Un hombre nunca será libre si no es capaz de controlarse a sí mismo. Es importante eso porque, pues bueno, ciertamente las caguamas son para cotorrear. Pero, pues hace un tiempo una persona me hizo un comentario que me pareció muy gracioso, de hecho. Diciendo que, pues era un canal para borrachos. Y la realidad es que no es la idea de este canal, sino comentar el consumo, pero el consumo responsable. Y obviamente esa parte de lo que es la cultura cervecera. Y bien amigos, vamos para allá. Vamos a ver qué tal el top. Totalmente mi opinión. Así que vamos para allá. Antes de comenzar el top, pues obviamente vamos a destapar una cervecita. Porque aquí tomamos como los profesionales, como los grandes, como dictan los cánones de nuestros amigos. Big Glassware TJ. Y ya saben que, pues, si quieren tener su colección de cristalería cervecera, ya saben con quién. Ellos son los buenos. El mejor servicio siempre con ellos. Vamos a empezar el video. Antes de empezar, va a ser un top pequeño, un top 3. Porque la realidad es que yo no consumo demasiadas kawama. Es importante decir, bueno, voy a hacer dos pequeñas menciones honoríficas en este caso. Y van a ser la primer mención honorífica para la kawama león. La verdad es que no sé si actualmente todavía se consiga. Es una cerveza riquísima en versión kawama. Aunque honestamente a mí me da un poquito de malestar al día siguiente, dolor de cabeza. Creo que por ahí una parte no cuidada en su proceso. Y también en la segunda mención honorífica, la kawama negra modelo. Y la realidad es que las dejo fuera. Son excelentes para mí. La verdad es que las dejo fuera porque yo personalmente considero que, pues, una kawama es para refrescarte. Para pasártela bien con los amigos, para estar cotorreando. Y este caso de cervezas oscuras, vienas o ese tipo de dark lagers. Creo que, pues, esos sabores sostados no van así como para refrescarse tanto, ¿no? Si queremos decir un poquito más de complejidad, de sabores sostados, café y todo eso. Pues tenemos una gran gama de cervezas de muchos tipos de cervezas ale y lagers que son más adecuadas para eso. Entonces, para mí las kawamas deben ser refrescantes, fáciles de tomar y, pues, para el cotorreo. Vamos a empezar con el top. Y en el número 3, una que salió, creo que fue la número 1 para mí en ese top que hicimos con mi amigo Manube. Y, pues, es obviamente la modelo especial versión kawama. ¡Wow! ¡Qué buena kawama, la verdad! Está deliciosa, es un American Light Lager. Este cumple con la función de lo que debe ser una kawama, ¿no? Es rubia, fresca, es fácil de tomar, es dulce. La verdad es que aquí sí hay poca complejidad, ¿no? Poco o nada sabor al úculo, una dulzura de maltas, por ahí algo de adjuntos. Sin embargo, creo que es una cerveza muy buena, muy económica, muy fácil de conseguir. Y pasa súper fácil, es dulce, tiene como un poquito de sabor a miel, es agradable. La verdad es que para hacer una kawama, para hacer una kawama mexicana, fácil de conseguir en cualquier extra o oxo. La verdad es que creo que está excelente y siempre hay muchas promociones. Así que para mí, en el número 3, modelo especial. No amigos, qué delicia la verdad. Estamos tomando una modelo trigo, una cerveza que no es tan común verla. Pero creo que vale la pena, vamos a probarla. Ojalá hagan también la versión kawama, como hicieron con la pura malta, aunque aquí al sur nunca llegó. Esa es la verdad que me gustaría probarla, probablemente podría estar en ese top. Y bien, en el número 2, Estela Artois. Es una cerveza que, la verdad es que ha bajado mucho la vara con esta cerveza. En su versión kawama, creo que, pues bueno, ya esto estamos hablando de una kawama premium. Es un poco más cara que las kawamas normales. Es decir, que una corona, que una modelo, una victoria. Ya es un poquito, un nivel un poquito más arriba. Certamente es más cara. Aquí la verdad es que sí, todavía se puede sentir un poquito de... De hecho, la idea es que sea una cerveza tipo Pilsner. Con sabores al úculo, malta, una cerveza delicada. Pero a la vez, con un buen amargor, un amargor bien puesto. La verdad es que, al realizarse actualmente esa cerveza fabricarse en México, sí ha bajado bastante el estándar. Las últimas kawamas de Estela Artois que he tomado, la verdad es que no me han parecido tan buenas. Creo que han perdido bastante ese amargor característico. Esta parte delicada, pero potente de respeto. La verdad es que creo que sí ha decaído un poco. Sin embargo, sigue estando por encima de todas las kawamas normales. Es bastante más sabrosa que una modelo especial. Vamos a ser totalmente sinceros. Bastante más sabrosa que una corona. Bastante más sabrosa que no se diga la... Si hablamos de otras, de carta blanca y así. Es bastante más sabrosa que esas. Es muy rica. Es agradable. Es fácil de encontrar. Y la verdad es que también es muy elegante. Si ustedes ven por ahí el cáliz de Estela Artois, la verdad es que fantástico. Y en el número 2, Estela Artois, versión kawama. Saludos, amigos. Número 1, mi favorita. La verdad es que este es un gusto que no me puedo quitar. Antes, no sé, no me parecía. La verdad es que también ha cambiado mucho su sabor desde que te hace en México. En el número 1, Heineken, versión kawama. Wow, esta Heineken es la verdad que antes, no sé, no le encontraba el gusto. Creo que tal vez mi paladar no estaba preparado para esta cerveza. Actualmente, como se hace en México, pues obviamente los estándares han cambiado. Sin embargo, tengo por ahí cierta información que no he comprobado su veracidad. Pero que dice que la cerveza Heineken mexicana es una de las mejores elaboradas fuera de su país de origen. Y pues bueno, la verdad es que a mí esta cerveza me gusta, pero en versión kawama. O sea, si yo me voy a tomar una Heineken, no voy a comprar la lata, no voy a comprar la botellita. Voy a comprar una kawama porque no sé cuál sea la diferencia en qué radique esa parte. Pero la versión kawama es maltosa y eso me encanta. Es una cerveza que se siente integral, que se siente en los granos. También tiene un amargor muy agradable. La verdad que es una cerveza equilibrada, es fácil de tomar. Es delicada, pero también tiene este carácter maltoso y un toque de lúpulo. Y honestamente creo que así debe ser una Lager. Está a muy buen nivel. Yo, bueno, no la compararía obviamente con una Pilsner Urquil. La verdad, obviamente no, pero quizás sí con una Vex o sus cervezas. Que pues relación calidad-precio están en ese nivel. Para mí Heineken versión kawama es la mejor kawama que se puede conseguir en México. Y es todo amigos, salud. Bien amigos, eso fue todo. Es un video muy corto que probablemente pude haber hecho en un short. Pero la verdad es que quería hacer un video completo hablando de este tema. Porque honestamente es algo que a mí me gusta. Luego me lo preguntan, o sea, ¿qué kawama te gusta tomar? ¿Te gusta la corona? ¿Te gusta la modelo? La verdad es que si me voy a tomar una kawama, honestamente siempre estoy entre esas tres. Son mis favoritas, son las que creo que valen la pena. Y bien amigos, eso fue todo. Les recuerdo que nos sigan en Instagram para que puedan ver todas las fotos de la colección. Es importante que nos sigan para que vayamos creciendo ahí en esa parte. Les agradezco por ver los videos. Nos vemos la próxima amigos. Síganos a sus amigos de Cancincueva, Euro Cervezas, Google Imports, Ultramarinos Franco, Beard Las Huertijay, obviamente. Y pues es todo. Nos vemos la próxima amigos. Bye.